Hola, hola a nuestros amigos de IT Sitio. Estamos aquí en Microsoft Colombia para hablar de temas muy específicos en materia de seguridad. Me acompaña un invitado muy especial, él es Roberto Icazuriaga, que nos va a hablar de algo que me llamó mucho la atención. Este es el Digital Native Universe, que nos va a contar, bueno, qué es y para qué está diseñado para todos nuestros partners. Bueno, antes que nada, gracias a IT Sitio por la entrevista. Gracias Miguel por recibirme aquí en Bogotá, esta hermosa ciudad. Sí, en Microsoft tenemos este programa desde hace varios años que se llama Digital Native Universe o Digital Native Companies o compañías nativos digitales, vamos a hablar en español como debe ser en nuestra región, por el cual con Microsoft estamos trabajando con todas aquellas empresas que han nacido en la era digital. Ese es el concepto de una empresa nativo digital, son aquellas empresas que han nacido en esta era, que necesitan de la nube, por ejemplo, para poder operar en forma genuina, orgánica y para eso Latinoamérica es una de las áreas del mundo en el que vemos mayor impulso al emprendimiento, a la innovación y todas estas compañías que están liderando este impulso son aquellas que llamamos compañías nativos digitales. Bueno, muy interesante, pero para que los partners lo entiendan, ¿qué tipo de empresas se benefician de ese Digital Native Universe que tú comentaste, que tiene que ver con ciberseguridad, de esos avances tan preponderantes en la última era? Sí, mira, primero para comentarte algunos números, en Latinoamérica existen en este momento más de 15 mil compañías que nosotros consideramos que son nativos digitales, que están innovando con las últimas tecnologías y en el mundo hoy en día digamos que hay dos tendencias, una es inteligencia artificial y después quizás hablemos un poco de esto y otra es la tendencia de ciberseguridad. ¿Por qué hablamos de estas dos tendencias en forma combinada? Por lo siguiente, Latinoamérica tradicionalmente es un lugar donde existe muchísima industria de exportación, por ejemplo, vamos a poner el caso de Colombia, donde la industria de la energía es una industria fuerte, la industria de los servicios como la salud es una industria fuerte, u otros países de Latinoamérica, el agro es muy fuerte en Argentina, en Brasil y en otros países. Alrededor de estas industrias tradicionales se ha generado un ecosistema de empresas digitales que proveen servicios como los de inteligencia artificial y soluciones de inteligencia artificial. Ahora, para poder hacer cualquier servicio digital se necesita ciberseguridad porque estamos en un mundo donde existen ataques a la seguridad informática cada día de nuestras vidas. Más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas en la región han recibido un ataque en el último año y por lo tanto cualquier solución tecnológica debe tener ciberseguridad o soluciones de ciberseguridad asociadas a ello. Bueno, ahí toca también un tema que me parece vamos a ondear, entrar en materia y cómo utilizan los socios los recursos digitales pues con nuestra actividad nativa y números para seguir creciendo, avanzando en lo que tú mencionaste anteriormente. Bueno, primero tienen que pensar que existen distintos tamaños de compañías que pueden ser los clientes de nuestros socios desde las compañías que llamamos startups y aquellas compañías, Microsoft tiene un programa que se llama Founders Hub por el cual le entrega créditos para consumir nuestras tecnologías en la nube. Cuando estas compañías se gradúan de este programa es donde nuestros socios tienen que comenzar a trabajar con ellas. ¿Cómo? Utilizando los recursos que tienen en nuestro ecosistema de Partner Center para poder atender a estas compañías, recursos técnicos para poder brindarles soluciones y asesoramiento en materia de seguridad o en materia de uso de inteligencia artificial en la plataforma de Azure, recursos comerciales para poder atenderlas también y también recursos operacionales que tiene Microsoft para poder darle soporte a estas compañías. Bueno, ahí tú mencionaste la inteligencia artificial. ¿Cómo Microsoft le envía ese mensaje a las empresas para que la aprovechen y sigan avanzando a las empresas nativos digitales, a las startups? Si quieres podemos mencionar las más importantes para finalizar. Sí, mira, hace poco hicimos una encuesta en Latinoamérica en todas las empresas, tanto nativos digitales como no nativos digitales y más del 70% de las empresas en Latinoamérica están pensando en hacer inversiones en inteligencia artificial este año. Eso es una oportunidad para nuestros socios de negocios. ¿Por dónde comenzar? Por entrenarse. En el caso de nuestros socios, sobre todo en la plataforma de Azure para OpenAI que tenemos en Microsoft, yo comenzaría por esa parte y lo segundo por poder hacer todos los entrenamientos que le estamos proveyendo con el equipo de Microsoft alrededor de la inteligencia artificial. Algo muy muy importante que es, mucha gente está utilizando inteligencia artificial hoy pero como consumidor final y ese tipo de inteligencia artificial no tiene la seguridad adecuada que debería tener para una empresa. Por eso es que hay una gran oportunidad para nuestros socios de implementar soluciones de inteligencia artificial pero con seguridad asociada para que esa solución pueda ser utilizada por cada uno de estos clientes, por cada una de estas empresas nativos digitales en forma segura. Bueno Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. En verdad temas muy interesantes y me voy con la cifra que tú mencionaste. Más del 70% de las empresas están pensando en migrar a esta inteligencia artificial. Por supuesto aquí Microsoft ofrece soluciones en materia de seguridad para que lo hagan de la mejor forma. Nosotros vamos a seguir hablando en seguridad aquí en Microsoft Colombia. Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias.